Dijo que tiene una lectura o una conversación donde se le muestra al estudiante cómo funciona la lengua, ¿cierto? Y cuáles son las estructuras que debe utilizar para cumplir con esa función. Saludar, presentarse, despedir, darle una rutina. Esa la se llama presentation. Hay otra fase que se llama la de práctica. Entonces en la práctica al estudiante le dicen, miren, esta es la estructura, este es el vocabulario, esta es la forma de pronunciar y vamos a hacer estos ejercicios, ¿cierto? Basados como en el modelo que aparece en la conversación que se hizo en la primera fase. Y la última fase es la que se llama la de producción. Entonces, presentation, practice and production. La fase de producción es ejercicios mucho más libres en los que los estudiantes practican, ¿cierto? A través de conversación o de escritura, eso que inicialmente les habían presentado. Ese modelo se opone, o por lo menos, los cuestionamientos a ese modelo, precisamente lo que dicen es, ojo, es que las personas o el aprendizaje de una lengua no sea así. Uno aprende en la comunicación, a través de la comunicación. Entonces uno dice, no, es que primero hay que enseñárselos por nombre, luego que el presente es simple, luego que los adjetivos, por ejemplo, para describir. No necesariamente. Este modelo de aprendizaje basado en tareas, lo que está mostrando es que es en la tarea, en la ejecución de la tarea, es donde uno aprende. Ellos les van a hablar de cómo funciona el modelo y cuáles son como las características básicas del modelo. Yo tengo una pregunta, perdón, con respecto a la clase del caballero. Ustedes cuando le revisaban a los chicos la producción del festival, ¿se fijaron mucho en la parte gramatical o cómo juegan? Ah, eso es como explicar el sucedió al final. Sí, la parte gramatical sucedió al final. En cuanto a la nota, porque debíamos sacar una nota, nosotros lo que tomamos en cuenta y se lo explicamos al principio a los chicos, era que el texto respondiera a las preguntas. No era tanto lo gramatical que importaba, por ejemplo, el chico decía, No nos importaba en cuanto respondiera a la pregunta, en qué lugar tenía... Pero hacía la corrección. Exacto. Hacíamos la corrección y el recuerdo al final de la clase. Si respondían a la pregunta, dónde tiene lugar, cuál es el periodo, qué tipo de actividades, estaba muy bien. En este modelo es la tarea de comunicación primero. Y al final es que se hace en la explicación. Sí, exactamente. Bueno, entonces acá tenemos como la fundamentación teórica, lo que basamos en Jane Gillies. Entonces tenemos el aprendizaje basado en tareas. ¿Qué es el aprendizaje basado en tareas? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, es una manera diferente de las lenguas, en donde se presenta una situación de comunicación oral, y eso es lo esencial en este evento, en este enfoque que estamos utilizando. Entonces acá el aprendizaje debe ser dispuesto tanto como sea posible a la lengua extranjera, para que pueda hacer una producción oral. Y la parte gramática va quedando como lo que llama mi compañero. Se revisa, pero entonces es a lo único, como al final. Siempre se tiene en cuenta, pero al final. Acá lo que importa es esa producción, esa comunicación que debe tener el estudiante o el aprendizaje. Entonces, ¿qué es una tarea? Entonces la definición que tenemos de Jane Gillies es, las tareas son actividades donde el guano cultivo es usado por el aprendiz, para un propósito comunicativo y para poder alcanzar el objetivo de obtener los resultados. Entonces, en el marco estructural del aprendizaje basado en tareas, es importante tener que, según el ministerio, se escoge o se privilegia este enfoque metodológico, porque permite utilizar el lenguaje como una herramienta para comunicar ideas. O sea, se enfoca mucho o se pone mucho más atención a la producción, a la fluidez, que a la perfección gramatical. Entonces, se habla de tres momentos, como lo habíamos ya visto. El primero es el antes de la tarea, o en clases, como los tiempos que habíamos visto. El rol del docente es simplemente contextualizar, introducir el tema de que van a hablar en la clase, y sobre todo, pues por una parte, motivar a los estudiantes a realizar esta tarea, despertar el interés real y sincero de ellos hacia la tarea, y por otra parte, también despertar el conocimiento previo que ellos tienen, porque siempre van a tener un conocimiento previo, así sea en español, en la lengua que están aprendiendo, siempre lo tienen. Luego tenemos el wild class, o durante la tarea, que se llama el ciclo de la tarea. Entonces, acá los chicos, por lo general, siempre en la tarea se busca que trabajen en parejas o en grupos. Yo creo que lo preferible es trabajar en parejas, porque en grupos a veces como que se pierde un poco como el foco de lo que se quiere hacer. Entonces, acá, los chicos lo que van a hacer es aplicar lo que vieron en el pre-task, como que el vocabulario, el input que les damos, entonces acabamos de hacerlo con la tarea. Entonces, van a utilizar la lengua meta, y el aumento va a ser dado a la importancia, como de la planificación, el informe y presentación que contiene, pues, este wild task. Entonces, el ciclo de tareas ofrece a los alumnos la oportunidad de utilizar el lenguaje que ya conocen con el fin de llevar a cabo la tarea, y entonces mejorar el lenguaje bajo la guía del maestro mientras se planifican. Entonces, todo el tiempo van a estar acompañados, pues, del docente, del profesor. Siempre nosotros vamos a ser como la guía de ellos. Se les da las instrucciones, y ellos lo que tienen que hacer es seguir. En el modelo que yo les expliqué, lo que uno hace, o lo que uno hacía como profesor, es prepararlos para que lleguen a la tarea. Aquí no. Aquí es, hagan la tarea. Y ellos acompañan a uno en la acción de hacer la tarea. Y en ese acompañamiento, ya viene la tercera fase. Eso. Tenemos la última fase, que es después de la sarea. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve como teacher, o sea, idiomas. Yo fui durante los primeros semestres de mi carrera, y fue sencillamente terrible. Por una cosa, porque yo empecé enseñando la estructura gramatical. Entonces, escribí en el tablero. Paz 5. Paz 5 se hacía de esta manera, y hablaron español. Entonces, y luego de explicar la estructura gramatical, les di unas hojas para que ellos llenaran. Entonces, fue como dos horas interminables para mí. Porque fue, sobre todo, el trabajo que lo hacía yo, y no fue una clase muy interesante. Entonces, lo que nos propone el aprendizaje basado en tareas, es que, luego de que los estudiantes realizan su tarea, su producción, el docente hace como una especie de escaneo general de todas las producciones, y saca los puntos en comunes, los errores gramaticales que tuvieron, para poder reforzarlos con otras actividades, o para realizar la misma tarea de nuevo, y que esta vez lo hagan de una muchísimo mejor manera. Es decir, el enfoque gramatical ya no es al principio de la clase, no es lo más importante, sino que se hace. No solo es lo gramatical. También se hace cuenta, cuando, por ejemplo, es una actividad mucho más estructurada en grupos, cómo se sintieron elaborando. Evaluar el nivel de responsabilidad que cada uno tuvo en el desarrollo del camino. ¿Por qué los fue bien? ¿Por qué les fue mal? ¿Por qué les fue regulado? Pero los ajustes después de la tarea mismos son necesariamente sobre la lengua, sino con la disposición de ellos para hacer el trabajo. Y muchas veces la postarea, como es un ejercicio de introspección y de reflexión sobre lo que sucedió, uno les puede pedir nuevamente, háganlo otra vez. Y en ese hacer otra vez es cuando uno dice, si necesitamos calificar ahí, podemos calificar. No en la primera fase. Y uno puede decirles que hagan algo parecido. Entonces lo hicieron con el festival de la pereza, pero ya después les propusieron como postarea otra opción. Bueno, vamos a hacer otra. Ya ustedes entendieron cómo se hace, cómo se escribe, que no les cometieron. Ya aprendieron de lo mismo, propongan otra cosa nuevamente. Si uno hace, si puede ser la escritura, puede ser muchas cosas. Si uno hace las cosas una vez más, pero si uno la repite, pero ya con esa conciencia de reflexión sobre cómo estuvo la tarea, le va a ir mejor. Y en la ejecución, lo que se llama en la apuesta de la memoria de trabajo, el estudiante va a recordar cómo se hizo mejor. Y a la hora de responder con lo lingüístico, con lo comunicativo, le va a servir mucho más. ¿Qué necesita uno? Otra metáfora. Para uno, todos los que manejamos. ¿Uno necesita saber las partes del carro? ¿Para manejar? No, solo no funciona. ¿Qué necesita uno? Que su carro, usted llegara a su cuerpo de un punto A a un punto B. Lo otro es adicional, que está pendiente del aceite, de la gasolina, de los frenos, de los mantenimientos. Para que no lo tumben, hay que reconocer, pues, cuáles son las partes del carro, cuáles son las partes del carro, cuáles son las partes del mecánico. Pero a la hora de uno evaluar las habilidades de conducción de la persona, uno no le pregunta por las partes del carro, sino que uno lo lleva de un punto A, como lleva en el vehículo de un punto A a un punto B. Lo mismo es con la lengua. Si la lengua se plantea como discurso, como comunicación, y plantea también un enfoque cultural, o sea, ubicándose en el currículo sugerido sea desde el medio ambiente, desde la autosostenibilidad, de lo que es el manejo del cuerpo, de lo que es fácil convivencia, desde las ciencias naturales, desde las matemáticas, bueno. Todas esas posibilidades que tenemos en primaria y que ustedes son acostumbrados, que conocen toda esa malla y ese intrincado, pues, obviamente, la lengua va a adquirir una mayor dimensión más allá del sistema lingüístico, sino que se va a ver la lengua como cultura, cultura académica o la lengua desde el punto de vista social. Y a la hora de la evaluación, si ustedes miran lo que es el saber, el saber 11, 9, 7, a los estudiantes nunca les preguntan si esto es presente o sí. Nunca les preguntan cuál es el pronombre particular, lo que le quieren, si comprendan o cómo reaccionaría o cómo respondería usted en esta situación. El aprendizaje basado en tareas lo ponen a eso. ¿Cuál es la tarea comunicativa? Entonces, en la vida uno tiene, o hay unas fases de las tareas, que es la planificación, pintar una cerca. Ustedes ponen la tarea, van a pintar una cerca, ¿qué necesitan? ¿Cuánto mide la cerca? ¿Cuántas pinturas se van a restar? ¿Qué elementos van a utilizar? Y en esa planificación de la tarea es que los estudiantes empiezan a ver qué problemas o qué es el reto que les están poniendo. Y ahí es cuando aparece el profesor. Y ahí es cuando aparece, ¿qué necesitan? O no necesariamente el profesor. Si no, que el aprendizaje basado en tareas lo que está diciendo es que el otro les puede servir muchísimo porque hay unos que tienen mejores conocimientos en inglés que otros. Entonces, entre ellos construyen o planifican la tarea y aparecen esas famosas zonas de desarrollo próximo del enfoque sociocultural de la iglesia. Entonces, uno plantea tareas comunicativas. A uno en el enfoque comunicativo tradicional le decían, vea, usted va a escuchar el reporte del tiempo. Basado en ese reporte del tiempo, usted va a llenar esa tablita. Y le tocaba a uno identificar números, ¿cierto? Porque hablaba de grados Fahrenheit. Entonces decían, vea, es que en la ciudad de Vancouver va a ser mucho frío, va a nevar, va a caer hielo. Y a uno le tocaba escuchar el reporte del tiempo e ir llenando los espacios. El aprendizaje basado en la ley dice uno, no llenen los espacios, sino que lo va a decir. Usted con el compañero va a escuchar el reporte del tiempo. Y basado en ese reporte del tiempo, usted va a decidir qué se va a poner para ese tiempo. Eso es un problema de comunicación. Resolver problemas. El enfoque por tareas lo que nos pone a resolver problemas. Diseño festival, ¿no podemos hablar por eso? Esa es la tarea, ¿cierto? Diseño festival y... Describir. Colorear, ¿por qué era para...? Colorear, ¿cierto? Ya teniendo, pues, el... Pero esa era la tarea, la planificación. Y se puede hacer de diferentes niveles. Así el niño o la niña no sepa la letra de inglés. Entonces, algo hay y por eso en la pre-tarea uno les da algunos elementos para que ellos puedan desempeñarse durante la tarea. No se los da a todos, porque si no termina uno en el enfoque tradicional. Y entonces la pregunta de qué pasa con los errores gramaticales y esas cosas, pues, precisamente, cuando nosotros estamos aprendiendo español de manera natural, siempre, cuando sucede la comunicación, llega el adulto, llega el profesor y nos hace la corrección. Se dice así, se trabaja así. Eso se está planteando la tarea, que es al final en el que se hace esa reflexión. Y es cuando aparece entonces... Perdón, el tiempo anda por el diagnóstico de la voz, que por favor, vayan. Ya voy. Y entonces, ¿cómo va? Y cuando ya venga va... Bueno, ya voy yo. Ya no es salón. ¿Dónde están? En mi salón. Sí. Y es cuando dice uno, ¿qué hacemos con los materiales que nos dan para trabajar? Los textos de enseñanza que tenemos. Pues ahí es la posta, es cuando yo les puedo decir, vayan al texto guía, vayan a la página 25, vamos a hacer los ejercicios de práctica, o yo traje estos ejercicios adicionales. ¿Listo? Perdóname un momentico, levanten la mano los que faltan para mí, por el diagnóstico de la voz. Bueno, pues entonces, pues, no sé si han ido entendiendo acá, solo estamos en una tablica que está más resumido en los ciclos, entonces tenemos la pretarea, lo que se hace en el círculo de la tarea y en la poste, que es más como a manera de resumen lo que hemos dejado. Y la tabla ya la tabla ya la tabla ya la tabla del ministerio, de la página del ministerio, que también está resumido. En Francia. No le voy a pasar al profesor, le voy a pasar el vínculo y todos los PDF que están en la plataforma de Aprende en Línea, de los derechos básicos de aprendizaje, el currículo sugerido, y la cartilla completa para que los vamos familiarizando. ¿Cuál es la idea? La idea es que en primaria los niños lleguen con esa sensibilidad hacia la mente. Lo otro, lo gramatical, lo estructural, todas esas cosas, hay un momento o hay una edad para trabajarlo que es en bachillerato. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un ejercicio. No sabemos inglés, no sabemos enseñarnos, pero vamos a funcionar con la cartilla. Y no sé si tienes algo más para decir ahora. Y la idea es que nos reunamos, hagamos tres grupitos. Transición y Primera, ¿dónde están? Levanten la mano los profesores de Transición y Primera, pues se pueden reunir ahí, ¿cierto? Segundo y Tercero.